Para todos mis preciosos y amados leones en este espacio de Claudia Contreras con horóscopos, pues mucho trabajo tú pidiendo al universo que viniera chamba y chamba y chamba pero también pide que te llegue lana que te paguen sabiamente y ocupar ese trabajo que viene para ti con mucha sabiduría te va a enriquecer pero también sabes que, cuida a tu pareja porque ese es tu motor, tu corazón y tu alegría para que las cosas se logren como tú quieres mi leoncillo entonces agarrarse de contento de las cosas sabias que tú solamente puedes lograr Leo Elige lo que quieres ver Canal Puebla